Música Para que te sientas en ese mi cielo Te quiero, te amo Puedes vivir en el cielo y me llamo de verdad Sé que te amaré, sé que te amaré Con siempre me voy a perder en el cielo y me voy a perder ¡Ay, aquí se! ¡Y nos vamos a! ¡Hazla! ¡C 20-30! ¡Adiós, mis emociones! Música ¡Ahí está! ¡Allá nos vamos! ¡P são tudo! ¡V measles, Nilson! ¡Aqu freakin de minute! Te quiero, te amo, con mi me despliega y te amo para cantar Si es que me amas, si es que te amas Pues yo siempre de afuera, yo siempre como ni Mira celestial, con tu cariño, con tu amor En mi fondo se llevo felices En mi fondo se llevo felices En mi fondo se llevo felices Buena, buen aguerro, cali, pelado, guini Dejarnos la victoria en la familia Vicente Bogarillo La nueva familia Vicente Vamos Te quiero, una carta de mi amor, de mi amor Te quiero, mi vida, mi vida, mi amor Porque se ve, que se hace, se ve Siento la vida, mi paz, si es que te amas Siento la vida, mi paz, si es que te amas Siento la vida, mi paz, si es que te amas Con desunos vivir, que te amas Así estás Así estás Así estás Así estás Así estás